Eh, vendeobreros, que sois unos vendeobreros, no es una vergüenza, un juicio contra un obrero por el poderoso digno nacional, sin vergüenza. Que duro es recibir tu propia medicina, eh. Carabe democrático. Un vendeobreros, eres un aprovechado de los obreros. Un vallecano de mierda, es lo que eres tú, un vallecano de mierda que es un miserable, asqueroso, 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 desgraciado, vendeobreros, vende patrias, aprovechaos, que sois unos aprovechaos, os habéis aprovechado de la política, sobre todo de los obreros y de los vallecanos, os habéis aprovechado. Que vengan y le identifiquen la fuerza pública. ¿Quién era quien, valiente, salir de ahí? Venga. Salido a la calle. Que yo salgo sin problema, señora. Que yo salgo sin problema, pero que sois unos acosadores, fascistas. Hombre, fascistas y acosadores. Hombre, ya. Hombre, ya. Fascistas y acosadores. Tiene que intervenir la seguridad. ¿Está grabando tú? Sí, sí, fascistas y acosadores. Fascistas y acosadores. Vamos, vamos, vamos. Vamos para allá. Que alguien tiene que hacer algo. Nadie, la impunidad, fíjense. La fuerza pública, alguien, que haga algo. Sí, sí, sí.